Chavales, hemos encontrado una serpiente. Chavales, hemos encontrado una serpiente. Esta es una Atractus Crassicaudatus. Es una serpiente endémica de la sabana de Bogotá. Como pueden ver, tiene unas escamas ventrales de color amarillo. Y como acaba de cambiar de piel recientemente, pues no sé si pueden apreciar la iridicencia en sus escamas. Esta es, creo que una hembra. Y, pues no sé, obviamente es una serpiente inofensiva de género Atractus. Son las que comúnmente se llaman sabaneras, tierreras. Estas lo que suelen comer son gusanos, cosas artropos. Y, pues sí, son importantes para el ecosistema. Ya que ayudan a, pues eliminar este tipo de, pues lo que algunos considerarían plagas. Es completamente inofensiva, no posee, tiene una dentición a glifa, lo que significa que no tiene, pues los colmillos para inocular veneno. Y, pues sí, puede crecer tal vez un poquito más, pero al estar en un ambiente de tierra fría, estas serpientes no llegan a tener tamaños bastante grandes. Y, pues ya, dato curioso, esta se supone que es la serpiente que tengo aquí en mi tatuaje. Así que encontrarla es, pues, importante para mí. Entonces, pues sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!